Vamos a cambiar de tema, la actriz Dacia Arcaraz confesó que cuidar de su hijo Diego, quien fue diagnosticado con el aspecto autista, ha sido aspecto... Espectro. Espectro, perdón, gracias. Un trabajo bastante complicado. Vamos a verlo. Dacia Arcaraz celebró el cumpleaños número 15 de su hijo Gonzalo Dávila, quien a la edad de dos años fue diagnosticado con autismo y de primera mano nos compartió cómo está preparando al joven ahora que está entrando a la adolescencia. Mi hijo, su diagnóstico es espectro autista con retardo generalizado del desarrollo. ¿Qué es esto? Que mi hijo tiene 15 años y además tú lo ves en las fotos, es un niño tototote, mide casi 1,73 y está, pero súper ponchado, pero tiene una mentalidad para algunas cosas de un niño de dos años, para otras cosas tiene una mentalidad de un niño de tres. Su tope ahorita mental es de seis años. En el caso de mi hijo, estoy ahorita empezando el proceso de enseñarlo a vestirse solo. Se desviste solo, pero ahora es el proceso de vestirse. El proceso de ir al baño y que se limpie el solo, todavía yo lo tengo que asear. El proceso de rasurarse también, yo lo estoy, ahorita yo lo estoy rasurando. Le salen tres pelillos aquí, ¿qué te puedo decir? Pero le salen, ¿no? O sea, hay que ir poco a poco enseñándole. La actriz aseguró continúa en su labor de educar a la sociedad mediante sus pláticas y conferencias. Tratamos, y eso es uno de nuestros propósitos, fíjate que yo no sabes cómo lucho por la inclusión, porque la gente sea empática con los niños con discapacidad, cualquiera que fuera la discapacidad, no solamente el autismo. Y respecto al negocio familiar de Cupcakes que inició durante la pandemia, la actriz comentó. Hemos tenido mucho éxito, fíjate. Déjame decirte que es una labor maratónica, porque mi hijo está en una dieta especial en la que no puede comer azúcar, gluten, leche. Entonces nosotros tenemos que trabajar o cuando se va a la escuela, o si está en vacaciones, en la madrugada, para que no se le antojen, porque pues es muy tragoncito. Finalmente, Dacia reveló si ha tenido comunicación con Eugenio Derbez para participar dentro de uno de sus proyectos, ahora que está triunfando en Estados Unidos. Fíjate que tengo poca comunicación con él, sí tengo, pero poca, por precisamente lo mismo que te acabo de contar. Yo estoy completamente dedicada a mi hijo. Dacia Arcaraz está aquí en México, vino por unos días, grabé el minuto que cambió mi destino con ella, trae y le digo, ¿por qué te cortas el pelo tan chiquito? Su niño, Gonzalo, que mide un ochenta y tanto, sí tiene mucha fuerza, en ocasiones se desespera y hace berrinche, y una vez la agarró del cabello y la arrastró por toda la casa. Entonces, ella, el marido se había ido a trabajar y la dejó sola con el niño. Ahora el marido está de manera permanente con ella porque no la puede dejar sola, porque puede haber una crisis, un episodio de alteración del niño, incluso la puede lastimar. Y que es, o sea, ella dejó su carrera, el marido era abogado, también lo dejó, dejó la carrera, venden pasteles de puerta en puerta allá en Estados Unidos, en Miami, me parece, no, no, perdón, en Los Ángeles, perdón, estuvieron dos años viviendo en la Florida, primero estuvieron en Cuba, vendieron todo, casa, carro, todo, para irse a Cuba, porque lo iban a tratar al chico de autismo allá. Después a la Florida fue y allá estuvo dos años y ahora están ahí por Disney, en Annaheim, California, donde va a una escuela para personas con esta condición. Con la condición. Entonces, cuando ves casos así, dices, qué maravilla el amor de una madre. Sí. Total. Mis respetos, mis respetos para ustedes como pareja. Sí, a ver.